Dividiremos. Primero vamos colocando al número que va apareciendo. Ahora el que diga entre siempre viene por aquí adentro. Viendo este primer número vemos que es menor que el que está adentro, así que no alcanza. Así que juntamos. 38 ya no es menor, ahora sí. 9 por cuánto me acerco a 38 sin pasarme? Por ejemplo, 9 por 4, 36, ¿verdad? Así que por 4. Porque si multiplicas por 5 se pasaría 36 acá. Restamos 38 menos 36, 2. Como ya se restó pero no hay números que bajen, ahí termina. ¿Es exacta? No, porque al final no ha quedado 0. Si hubiera sido 0, ahí sí sería exacta. En este caso es inexacta. Residuo es justo ese último número que quedó en la parte de abajo, que es 2. Cociente, lo que queda por acá que es 4, dividiendo lo que hemos dividido y divisor entre el que hemos dividido. Y listo. No, no, no. Gracias por ver el video.